Bukele y los periodistas, así, así nomás te lo digo. Bukele le responde a periodistas que vienen a picanteársela. Y le responde con una gran altura. Buenas tardes, señor presidente. Buenas, ¿cómo te va? ¿Bien? Ah, yo no. Tengo dos preguntas. La primera es sobre el tema que acaba de mencionar del uso de la partida de gastos reservados. Sí. Una de sus principales promesas en campaña fue desaparecer la partida de gastos reservados. Sí. Que, como usted mismo acaba de mencionar, otros gobiernos han utilizado para cualquier cosa que ha terminado en corrupción, ¿verdad? Sin embargo, por información oficial de la presidencia sabemos ya que en los primeros tres meses de su gobierno ya se usaron al menos tres millones de dólares de la partida de gastos reservados. Quisiéramos saber si en aras de la transparencia entonces usted nos puede decir en qué se han usado esos casi tres millones de dólares que de la partida que usted prometió que ya no iba a existir y que ya se usó. Ok. Y la segunda pregunta es, ayer en Factum publicamos una investigación. Ya tenía ganas de contestar, ¿eh? Ya estaba acá con una cara de focus. Entonces usted nos puede decir que... Y la segunda pregunta... Con una cara de focus de, ¿este sé quién es? Sé de dónde me está preguntando. Sé cuáles son sus intereses. Y ya tengo ganas de contestarle. Pero ya le dijo el pibe que quería hacer dos preguntas. Ayer en Factum publicamos una investigación en la que demostramos con papeles, de hecho firmados por su persona, que usted recibió préstamos personales de una empresa llamada Inverbal por 1.9 millones de dólares. Esa empresa está siendo investigada con... ¡Uuuh! La mirada, la mirada, la mirada. La mirada matadora. Inverbal por 1.9 millones de dólares. Esa empresa está siendo investigada... ¡Uuuh! Va preso. ¿Cómo? No, no, no. Sonrisita de costado y le clavó mira. Ahí nomás. No movió ni el cuello. Le clavó mira. ...por lavado de dinero. Porque ha sido financiada con dinero de Alba Petróleos, que también está siendo investigada por lavado. Quisiera saber varias cosas. Esa empresa estaba sirviendo... Esa empresa, la misma que le dio los préstamos personales a usted, estaba haciendo un proyecto en Nuevo Cuscatlán en 2013, cuando usted era alcalde. Una de las personas de la función... Ah, estuve buscando en Nuevo Cuscatlán, chiquitito, chiquitito, al sur oeste de San Salvador. Muy chiquitito el lugar. Muy chiquito. Larguísima la pregunta. Básicamente es todo. Le quiso escribir la nota que subieron al diario este, al diario digital, me imagino que es. Le quiso hacer el resumen de toda la nota, básicamente, el flaco. Pará con... Flaco, dos preguntas, media hora, ¿qué quiere? Esa empresa dijo a Factum que, de hecho, los préstamos se los había dado para evitar pagar impuestos a su alcaldía. ¿Cómo? Quisiera saber si le parece ético y le parece correcto que, como alcalde, recibir préstamos de una empresa que estaba haciendo un proyecto de construcción en el municipio del cual usted era alcalde, y si le parece también ético y propio de un presidente de la República haber guardado silencio cuando se supo que esa empresa estaba siendo investigada por lavado de dinero y usted no dijo nada. Y quisiéramos saber también cuál fue el origen de ese préstamo, por qué se dio ese préstamo que también sirvió para alimentar empresas vinculadas a su persona y a usted personalmente. ¿A qué se debió ese préstamo y cuál fue el fin? Parece que quiere saber en qué se utilizó el préstamo. No sé si se entiende bien, porque está tratando de organizar bien la pregunta el chabón. Y yo creo que hay una empresa, que la están investigando por corrupción, que le dio un préstamo a él, y él quiere saber para qué se utilizó ese préstamo. De ese dinero. Y si puedo agregar una más. Una más, me falta un montón de aportados. ¡Se ríe, se ríe el chigachá! ¿Viniste a hacer un discurso o a hacer una pregunta? ¿Viniste a hacer un discurso o a hacer una pregunta? Voy a agregar una más. ¿Viniste a dar un discurso o a hacer una pregunta? Ya tenía bastante tiempo de no dejarnos entrar a sus conferencias, entonces por eso tenía varias preguntas. Y justamente a eso voy. ¿A qué se debió el bloqueo? Pero entró. ¿Entró y se queja? Es increíble. Hace mucho que no me dejabas entrar. Y justamente a eso voy. ¿A qué se debió el bloqueo? A Factum y a El Faro. Que usted no nos dejaba entrar a sus conferencias de prensa. Usted dijo que teníamos un mal comportamiento. Quisiera saber qué es, cuánto fue ese mal comportamiento, si nos puede explicar. Y a qué se debió ahora su cambio de actitud y a dejarnos entrar a preguntar. Bien. Ed, las caras son espectaculares, amigo. Le metió tres caras. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Las tres miraditas que le metió fueron espectaculares. ¿Viste ayer un discurso? Ya tenía bastante. Bueno, ahí bien, ahí bien. ¿Qué pasó a ese cambio de actitud y a dejarnos entrar a preguntar? Bien. Lo que ha estado reservado de la presidencia, nosotros, fue una promesa de campaña, de eliminarlos. Y de hecho lo vamos a eliminar. Yo te recuerdo, no sé si... Lo importante del periodismo es que si van a investigar algo, lo investiguen bien. Bien, el presupuesto 2019 no fue aprobado por nosotros, fue aprobado por el gobierno anterior. Lo mismo sucede acá en Argentina, que el año que viene, el 2024, ya está presupuestado. Hay ciertas cosas que ya están hechas, por ejemplo, la deuda que está con las Lelix, cómo se va a distribuir el presupuesto, todo eso ya está hecho, porque lo hizo el último gobierno. Vos recién podés modificarlo para el 2025, que esto es lo que le pasó a él. Entonces, si el año que viene, el 2024, a mi ley le empiezan a decir, no, pero el presupuesto... Flaco, el presupuesto lo aprobaron el año anterior, el anterior gobierno. A mí me anima a decir el próximo, a ver qué es lo que pasó. Bueno, sí, ¿eh? Simplemente el 2019 no fue aprobado por nosotros, fue aprobado por el gobierno anterior. Nosotros simplemente venimos a administrar los últimos meses del presupuesto 2019. Nuestro presupuesto va a ser presentado el 30 de septiembre. Ese va a ser nuestro primer presupuesto. Este no es nuestro presupuesto. Nosotros estamos ejecutando el presupuesto anterior. Shai le respondió a la primera y lo hizo mierda, básicamente. O sea, está ese fondo porque está creado por el anterior y está para utilizarse. Para lo que está hecho. Yo no sé para qué es, ¿no? Pero está hecho para algo, bueno, se utiliza para eso. En nuestro presupuesto, en nuestro primer presupuesto, vamos a cumplir la promesa que hicimos de eliminar la partida de gastos reservados. Si nosotros lleváramos el 30 de septiembre un presupuesto con partida de gastos reservados, yo entendería la pregunta. Pero que me pregunten que por qué había, por qué hay una partida de gastos reservados en el presupuesto 2019, es un poco absurdo, tomando en cuenta que es un presupuesto aprobado hace, en diciembre del año pasado, cuando ya apenas era candidato presidencial. Número uno. Número dos, tú me preguntas en qué se ocupa, en qué se ocuparon los 3 millones de dólares. Bien, yo creo que lo explico un poco, un poquito de análisis, un poquito de silogismo lógico te hubiera ayudado, pero si querés te lo hago. Si tú tenés una partida de 30 millones de dólares, que es lo que se asignó para gastos reservados en el año 2019 por el gobierno anterior, evidentemente el gasto mensual de esa partida para poderla ejecutar al 100% sería de, arriba de, para 30 por 12, sería 2.5 millones de dólares mensuales. Claro. Es decir, para ejecutar los 30 millones de dólares, habría que ejecutar 2.5 millones de dólares mensuales para terminar los 30 millones de dólares del año. Tanto, de hecho el FMLN sí fue muy cuidadoso en ejecutar sus 2.5 millones de dólares mensuales. El FMLN es el otro partido, ¿no? En el que él estaba, él estaba metido en ese partido y terminó saliendo en un momento, ¿no? Para ser presidente y terminó haciendo su propio partido, pero él estaba en ese partido. Como nosotros no vamos a usar gastos reservados, entonces ocupamos únicamente el dinero que se utiliza para la OIE. Por eso es que en lugar de ocupar 2.5 millones mensuales, que serían 7.5 millones en tres meses, solo hemos ocupado 3 millones, porque únicamente hemos ocupado la partida de los gastos de la OIE y no hemos ocupado la partida que se ocupaba para relojes, perfumes, ropa, trajes de 5 mil dólares, collares de 50 mil dólares, etcétera, sino que únicamente estamos ocupando la parte de la OIE. Por eso es que el monto es sustancialmente menor y lo que hemos gastado nosotros en tres meses equivale a un mes de los últimos meses del gobierno anterior. No solo le contesta al periodista y lo orina de una manera espectacular, lo orina espectacular, lo llena, lo llena de todos los nitratos posibles al entrevistador, al periodista que le pregunta, al entrevistador no es, aparte es malísimo formulando la pregunta, estaba muy cagado el tipo. Aparte de eso aprovecha para pegarle a la oposición y hacer la mierda, amigo, pero absolutamente mierda. Los gastos reservados se gastaban en joyas, en perfumes, en trajes, en lujos, en cosas completamente innecesarias, básicamente corrupción. Y, ojo, la partida de gastos reservados en el tiempo de Mauricio Funes era de 70 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 5.8 millones de dólares mensuales. Es decir, que nosotros en tres meses hemos ocupado la mitad de lo que ocupaba Mauricio Funes en un mes. ¿Por qué? Porque solo estamos ocupando la parte que vamos, que de la OIE. No sé qué es la OIE, igual. No sé a qué se refiere. Allá se ve que es algo muy conocido, porque no lo explica, pero no sé qué es. ¿Cómo vamos a eliminar esa partida? La vamos a eliminar en nuestro primer presupuesto que se va a presentar el 30 de septiembre, que ya no va a llevar esa partida y únicamente va a llevar los gastos desglosados de la OIE y auditados de la OIE. Y auditados. Ahí va. Eso es importante. Esa es tu primera pregunta. Hiciste cuatro. ¿Cómo es? Organismo de Inteligencia del Estado. Ah, ok, ok. La parte que, claro, no explican todos los gastos y todo eso, ¿no? La segunda, el tema de... Como el FBI argentino. Exactamente, chicos. Y sí. Se dijo que la OIE tiene su propio presupuesto, aparte de la partida de los conservados, lo acabo de decir. Es decir, son partidas diferentes. Según lo que usted dijo. No, no dije eso. No dijo eso. No le entiende ni la respuesta, amigo, el periodista. Lo que dijo es que van a sacar la parte de gasto reservado. Se cae a pedazo, amigo. Comprensión de texto a marzo directamente. Se la llevó completa. No entendió ni siquiera la respuesta. Le dijo, vamos a agarrar esto y lo vamos a separar. Para lo que se necesita, que es para esto, lo vamos a poner. Pero eso es en el próximo presupuesto, porque ahora está todo mezclado. Y aprovechaban para meter gastos de más ahí para gastársela en la joda, básicamente. Por eso digo que hay que investigar bien para no venir a decir tonteras. Mira, la partida de gastos reservados incluye los gastos de la OIE en su totalidad. Y además, como solo es gastos reservados y deja abierto la palabra gastos reservados, los presidentes la han ocupado, como todos sabemos, para un montón de cosas que ya les dije, no lo voy a repetir por tercera o cuarta vez. Entonces, ahora únicamente vamos a dejar la partida de la OIE. El OIE no tiene otro presupuesto. El presupuesto de la OIE sale de la partida de gastos reservados. Y ahora únicamente en nuestro presupuesto solo estamos gastando lo de la OIE. Y en el presupuesto que nosotros pongamos únicamente irá a la partida de la OIE. Ya no van a ir la partida de gastos reservados. Solo irá a la partida de la OIE que antes salía de la partida de gastos reservados. ¿Se entiende? La segunda pregunta que hiciste, que hiciste cuatro. Por eso es importante estudiar, chicos. Estudiar, una de las principales cosas que te da estudiar, sea lo que sea que estudies, es comprensión de texto. Si vos no te podés sentar, leer un texto y comprenderlo, una cosa es leer y otra cosa es coordinar todas esas palabras y entenderlo. Eso te da la lectura, te da la comprensión. Y el poner todo tu intelecto y la psiquis en tratar de descifrar qué es lo que te quiere explicar el texto. A veces es más complicado porque es más técnico, a veces es un poco más básico. Pero a eso te lleva. Y eso es lo importante, amigos. Si vos no desarrollás eso, no vas a entender nada. Pero si lográs desarrollar eso, básicamente te vas a poder embeber de diferentes cosas y aprender muchas cosas distintas. Porque eso, la comprensión de texto básica, te ayuda a aprender todo. Es una herramienta básica para que vos puedas aprender lo que a vos te interesa. Nadie te obliga a aprender algo que no te gusta. Pero si te gusta algo, lo vas a poder hacer. Si no tenés comprensión de texto, no lo vas a poder hacer. No vas a poder lograr nada de eso. Fue sobre el reportaje que ustedes sacaron hoy, ayer. Pues, de nuevo, yo no entiendo cuál es el reportaje porque es un refrito de un reportaje que el Faro sacó en enero. Hoy me mandaron el reportaje por WhatsApp y yo lo vi y dije, ¿y esto? ¿Pero por qué me mandas esto? Si esto es de la campaña. Y me dijeron, no, no, es de hoy. Y yo le dije, no, es de la campaña. Esto lo sacaron un mes antes de las elecciones. No, no, léelo. Y lo leo. Sí, esto es lo de la campaña. Y me dijeron, no, no, esto salió hoy. Y ve la fecha. Y veo la fecha, sí, era de ayer. Pero eso salió, esto lo publicó. Textualmente, todo lo que dice es casi que como cuando alguien viene y agarra un trabajo del colegio de un amigo y solo le cambia unas palabras para ponerle, poner que es mío. Es exactamente el reportaje del Faro, de enero. Y yo ya di explicaciones de eso. La voy a volver a dar solo para que no digan de que no la quiero dar. Pero, ojo, no vayan a hacer otro refrito. Lo vuelvan a publicar en octubre y me van a volver a preguntar sobre lo que ya expliqué en enero. Y lo voy a explicar ahora porque en octubre ya no lo explico. En el año 2012 yo fundé un canal de televisión. A ver, hasta ahora lo está arruinando el tipo. Estaría buenísimo que cada tanto muestren un poquitito de cómo está el tipo. Debe estar así, absolutamente meado, ¿no? Con unos niveles de humedad altísimos. Sería espectacular, te digo, amigo, que hiciera eso. Pero no lo están mostrando y me está perdiendo un poco. Seguí en la explicación de esta buenicia, me pierde un poco de humor. Ahora, a mí me gusta también caerme de risa cuando pudo. Se llama, funciona todavía, eso es lo que no es mío. Se llama TVX y funcionó muy bien. Ampliamente todo el mundo lo conoce, incluso lo anunciamos, no fue algo secreto. Pero luego yo vi que el canal no era compatible con mis aspiraciones políticas porque los demás medios de comunicación podían sentir que yo era también la competencia. Entonces yo dije, mejor voy a vender el canal porque así no soy competencia, ¿no? No quiero tener un medio de comunicación y que los medios de comunicación me vean como competencia. Entonces lo vendimos a una empresa. No quiso hacer la de C5N acá que puso sus periodistas para que estén, bueno, o 6, 7, 8. Para tener la versión pro oficialista y todo lo que hace el oficialismo está bien. No quiso hacer eso y ya lo tenía el canal. ¿Qué raro, amigo? Acá se hace lo contrario. Esa empresa ahora está siendo investigada y resulta que recibió dinero de Alba Petróleos. Pero siendo sinceros, ¿qué empresa no recibe dinero de Alba Petróleos? Mi contrincante en las elecciones anteriores, Carlos Callea, su empresa era la distribuida exclusiva de Alba Alimentos. Es decir, si ustedes recuerdan en esos tiempos, Alba Petróleos ingresó al mercado salveño miles de millones de dólares. Y invertían en todas las empresas, compraron la Rosera San Francisco, pusieron una aerolínea, compraron centenares de empresas. Compraron todo. Y incluso, yo recuerdo que yo estaba con el FMLN en ese tiempo y yo les dije, pero ¿por qué le dan exclusividad? La ley del derrame, ¿no? La típica ley del derrame que tienen tanto que llenan el base y compran, compran. Tanta plata tenían que hacían lo que querían, ¿no? Comprarse electos y me dijeron, bueno, ¿por qué? Si van a perder toda la venta en mercados, despensado en Juan, en el Hiperpais, ahora Walmart. Y me decían, no, es que hicimos un acuerdo con ellos para distribuir. Es decir, no era mala palabra hacer negocio con Alba Petróleos en ese tiempo. Y ojo, yo no hice negocio con Alba Petróleos. Yo hice negocio con una empresa que hizo negocio con Alba Petróleos. Entonces, el refrito, el refrito, o sea, ya no lo saqué en octubre. Pues, si se saqué en octubre, ya no les contesto. Porque ya lo dije, nosotros pusimos un canal, lo vendimos, lo compró una empresa que tenía negocio con Alba Petróleos, como un montón de empresas en el país. No hay nada más que eso. O sea que la pregunta estaba mal formulada. ¿No le hicieron el préstamo a él personalmente? Es lo que está contestando. O sea que la nota era todo humo directamente. Hasta ahora le viene contestando todo y lo viene arruinando completamente. Luego si ellos invirtieron en Nuevo Cuscatlán, pues, hombre, qué bueno, ¿verdad? Y ojalá sigan invirtiendo, bueno, ya no ellos, pero ojalá sigan empresarios e invirtieron en Nuevo Cuscatlán. Si hay alguna no pago de impuestos o algo, como dicen ustedes, que alguien les dijo, y no dicen quién fue. Alguien les dijo. Pues bueno, que abran una investigación, decir, o ustedes mismos pongan un aviso en la fiscalía, sería fraude, sería un caso de corrupción, no ha pasado. Así que, es más, si ustedes ven la recaudación de impuestos en Nuevo Cuscatlán se disparó. Nosotros recaudamos 10 veces más impuestos de lo que recaudaba nuestro antecesor. Sería bueno hacer una investigación periodística sobre lo que recaudaba nuestro antecesor. La otra pregunta que hiciste fue... Recaudamos 10 veces. Aguantá. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Porque la del préstamo la hiciste 7 veces. ¿Por qué? Ah, ¿por qué lo dejaste entrar? Lo que sucede es que... Para mirarte. La última vez que... ¿Te imaginas que le dices eso? ¿Para qué lo dejaste entrar? Para esto. Para, en 10 minutos, destruir toda tu carrera. En 10 minutos. Me tomó 10 minutos nada más. Quedaste como un pelotudo bárbaro, te hicimos mierda, nos cagamos de risa y te arruinamos, boludo. Era solo para dejarte en ridícula, exactamente. Que tuvimos... Yo he hecho 26 conferencias de prensa. 26 con esta. El presidente anterior, en todo su mandato hizo 15. He hecho 26. Y él llevaba, creo, como un año, menos de un año. Y entran medios nacionales, internacionales, de derecha, de izquierda, arriba, abajo, atrás y adelante. Vienen medios de televisión, vienen periódicos, vienen medios digitales, como ustedes. Y nunca se les ha negado a la entrada. Hemos hecho eventos en Casa Presidencial, en otros órganos de Casa Presidencial, en el interior del país, en otros lugares, en foros, con invitados internacionales. Ha venido prensa internacional, etc. Y siempre, en todos los eventos, se le da preguntas a diferentes medios. Pero obviamente vienen 60 y no se le puede dar 60 preguntas. Entonces, se cogen 2, 3, 4 preguntas, al igual que hoy, aunque tú te agarraste 4. Y la última, donde no había problema de ingreso, pues un periodista se puso a hacer un escándalo porque no le habían dado preguntas. Y se puso a gritar y se puso a no comportarse como se están comportando todos ahorita. Entonces, la gente de prensa dio instrucción de que no dejaran entrar hasta que los miembros de estos medios, o que enviaran a otra persona, o que se comprometieran a mantener el tono de voz a este nivel, pues. A que no sea más alto, ¿no? A ser civilizados, digamos, ¿no? Como cualquier persona de bien. No, 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 no estamos en el estadio, pues. No estamos en el estadio, pues. Y luego yo dije, bueno, más, es decir, dejemos los que entren y veamos si se pueden comportar. Y pues, hoy entraron, se comportaron, los felicito, hicieron sus preguntas, se las contesté. Y bueno, qué bueno, ¿no? Que en El Salvador hay libertad de prensa y libertad de expresión. Gracias. No dice nada, amigo. Ni gracias, ni adiós. Libertad de prensa y libertad de expresión. Mirá cómo se va. Derrotado, amigo. Gracias. Libertad de expresión. Es espectacular cómo se va, amigo. No dice nada. ¿Dónde están las duchas? ¿Hay duchas acá para sacarme todo esto? No, no, no. Es espectacular, amigo. Es una bestia, eh. Es una bestia, Buquete. Debatiendo, contestando, es una máquina, amigo. Es destructor, amigo. Es destructor. Espero que hayan visto el video del debate. El debate, amigo, es... Tiene un par de momentos en el debate que es increíble. Y todavía no tenía tanto poder un chabón. Pero estaba muy plantado, amigo. Muy, muy... Tiene muy claro qué es lo que quiere, cómo lo quiere hacer, qué tipo de persona es, cuáles son sus valores. Cómo contesta, está muy focus, es muy joven. Y es muy bueno, boludo. Es muy inteligente también. Está muy sacado. Muy sacado. Saluden a la gente de YouTube ahí. Un beso grande a todos. Los que comentan ahí en los videitos de YouTube. La comarca acá. Estamos en vivo. Y les mandamos un besito. Cuídense. Adiós, YouTube. Adiós. Salud. Adiós, YouTube. Adiós.